Amigos, hoy desde el hipódromo de Del Mar, sede de la Bear Scout 2024, les invitamos a disfrutar el resumen de cada una de las jornadas de carreras, de cada uno de los hipódromos que tuvimos este viernes, primero de noviembre, por aquí, por Ipica TV. A la recta final de Del Mar, es la primera competencia de la tarde, domina Red Flat, ataca Skinner y el ocho por la parte, sentado de la cancha, Red Flat con Rispoli está adelante, Skinner con Junior Alvarado sigue insistiendo para el segundo, pero está crecido el cinco, el de Mar Glad con el italiano Humberto Rispoli y no puede, pero le ganó el cinco Red Flat. Segundo Skinner, tercero para el ocho, South Ward, cuarto el Caballo Blajos. Final de Del Mar, se defiende la punta, la lleva Sassi Natiur, ataca el cuatro y entre ella, Joss Nail corre mucho, el cuatro pasó a la punta, se lanza en firme, ahora la lleva Joss Nail contra la puntera, Joss Nail contra el cuatro que se defiende, dominando Touring Queen, Joss Nail por la parte externa, corre mucho, Joss Nail al pescueso, Joss Nail inmensa, por dentro ganó el cuatro, Touring Queen. En el segundo la lleva Joss Nail, tercera está en el scan, cuarto para Kiss of the Fire. ¡Gracias! Número tres, la lleva Tequila and Therapy, Tequila and Therapy está desplazando, se va a la punta, detrás de ella viene volando Inder Tonight, se defiende el tres en la punta con Maldonado, ataca Inder Tonight por el centro, Inder Tonight contra el tres que se defiende, Tequila and Therapy está crecido y viene volando por fuera, Grateful My Love, Grateful My Love contra el tres, aquí está la raya, por dentro, mantuvo ventaja Tequila and Therapy. En fotografía con Grateful My Love, tercero para Inder Tonight, cuarto la lleva Pau y le seguís a Pili, hay fotografía mis amigos. Recta final de Del Mar por el centro de la cancha, el nueve, Fruit Light está adelante, se aproxima por la parte externa al que va a Jason Liberty, Jason Liberty toma la punta, se queda el nueve en el segundo, atropella ahora el trece, Tess Escort por dentro, Tess Escort contra Jason Liberty, Tess Escort al pescueso, se defiende Jason Liberty, aquí está la raya, ganó Jason Liberty. En el segundo, Tess Escort por dentro, tercero Cavallo B, y cuarto para el ejemplar número cinco por la baranda Chipio. La recta final de Del Mar, dominando la competencia Spidey Wilson, ataca Art Heisman por la parte externa y vuelve a la pelea del cinco, final de tres en esta competencia, domina Spidey Wilson con Ayuso, insiste Art Heisman por la parte sendada de la cancha, en el tercero Shee Renan, pero está crecido el siete, Art Heisman a tres cuartos de cuerpo, pero tarde, ganó el siete Spidey Wilson. Segundo Art Heisman, tercero Shee Renan, cuarto para el Caballo Style Cut. Gobernador San está en la punta, ataca por la parte sentada de la cancha, el caballo Jake Sweet Joe, y atropella por el centro de la cancha, el caballo Asterius. Gobernador San se defiende en la punta y viene volando el caballo Magnum Ford a Magnum Ford, y al cinco Arizona Blaze, Magnum Ford contra Gobernador San a Magnum Ford, y Manso pasó, ganó el cuatro Magnum Ford. En el segundo, el caballo Arizona Blaze, tercer lugar, Gobernador San ha pareado allí con el ejemplar número tres, Big Mojo. Gobernador San ha pareado allí con la punta, y Manso está desplazando, se va a la punta, se queda Scottish Lassie en el segundo, en el tercero Boca with a Twist, en el cuarto, mejora Quick Kick, pero se escapa el tres sin Marcy, con Manny Franco, y mantiene su invicto, Gary Marcy, número tres. Segundo Boca with a Twist, tercero para Quick Kick, cuarto Scottish Lassie. A la recta final de Del Mar, domina el siete de la competencia, allá viene la invicta, Ley Victoria contra la puntera, Ley Victoria está desplazando, se va a la punta, se queda el siete en el segundo, atropella ahora por la parte central de la cancha, la número doce, Mayday Ready, Ley Victoria está adelante, Mayday Ready para el segundo, pero mantiene su invicto, ganó el uno, Ley Victoria. En el segundo, Mayday Ready, tercer lugar para la número doce, la número once, ahí va Fiat y Lucy. Fiat y Lucy. Gaming a dos cuerpos para el segundo, pero muy tarde, Bob Buffer, uno, dos y tres en la briga con Juvenile, ganó el siete en Muz la prueba. Segundo para Gaming, tercero el Caballo Hero, cuarto en el away card, qué clase de demostración los pupilos de Buffer. Ya a la recta final de Del Mar, está en la punta, el Caballo Dream On, ataca por el centro de la pista, el cinco, el Caballo Sulu Kingdom, Sulu Kingdom por el centro de la cancha y viene volando por fuera, Henry Mattis, Henry Mattis contra los punteros, Henry Mattis por fuera, y Manso está pasando, y se vino a liquidar, ganó Henry Mattis. En el segundo, el Caballo Roman Cole, tercero para Motor City, cuarto el once, el ejemplar de New Century. José, ¿qué tenemos ahora para el día sábado? Bueno, las nueve competencias de la Breeders' Cup, el día principal será el día de mañana, las nueve competencias de la Breeders' Cup, el mejor evento de la hípica mundial aquí en Del Mar y sobre todo aquí en Canal Hípica TV. Ya te lo sabes, ya lo sabes, perdón, somos la señal número uno de carreras de caballos para toda Latinoamérica desde Estados Unidos en habla hispana, ¿qué te parece? Me parece genial, así que nos vemos mañana. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder, José. No te lo puedes perder, 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 no te lo puedes perder. Gracias.